Va un pido y habla conmigo, pero quien de verdad es siempre Angélica es su burra, la señora. Creo que lo viste un día en su huerto, calzones de marinero, sombrero ancho, tirando guijarros y piedras a los chiquillos que le robaban la naranja. Mil veces has visto los viernes a Baltasar, su casero, arrastrando por el camino la guijarra que parece un globo de circo, hasta el pueblo, para vender allí las míseras escoba o rezar con los pobres por los muertos de los ricos. Nunca oí hablar más mal a un hombre, ni remover con su juramento más alto el cielo, aunque el bien sabe, o por lo menos eso dice en la Mesa de las Cinco, dónde y cómo están allí cada cosa, el árbol, el terrón, el agua, el viento, el fuego, todo eso tan gracioso, tan tierno, tan vivo, son para él como si fueran algo duro, violento, ruinoso. Las piedras todas de su huerto en la noche aparecen en otro lugar, arrojada en furiosa violencia contra los pájaros y las lavanderas, los niños y las flores. A la oración todo se trueca, el silencio de don Manuel se oye en el silencio del campo, se pone la sotana, el manteo, el sombrero de teja y entra en el pueblo oscuro, sobre su borra, callada, como Jesús ante la muerte. Aplausos.